Ya lo vemos grabando desde que las fias, ¿no? La preparación. Preparation. Bro, lo tienes que cerrar bien, verda. ¿Lo vamos a cerrar en esta? Sí. ¿Cuál es? No hay que cerrar. ¡Ay, jodla, verda! Oh. Oh, shit. Estoy diciendo que no hay mucha agua. Agárrales, agárrales, agárrales tú, agárrales. ¿Estás grabando? Go, 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 go. Wow. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 No more ice. ¡Vamos a correr ya! Bye, bye!